Germán Ocampo es el coordinador precisamente del servicio de aguas en esta ciudad de Lanchito. Germán, pues no es tan fácil precisamente el hecho de mantenerse al 100% todos los días, porque esto es impredecible, pero lo importante es ir cumpliendo con algunas obligaciones. Para el caso, bendito sea Dios, no hay ninguna queja por la carencia del vital líquido. Muy buena. Pues no, la verdad que hoy no tuvimos quejas por falta de agua en ningún lado de la ciudad, aunque puede darse que en alguna casa no le llegue, pero ya no es el que esté malo el sistema, sino que puede ser que esté obstruido en la casa de alguna persona. Sí se han hecho dos sopleteos hasta hoy y lo que hemos estado haciendo como mantenimiento es bajando algunos tubos que están muy superficiales, pero hasta donde tuvimos capacidad pues se hizo un cruce de una calle porque todos los días nos lo arruinan los vehículos que pasan, por ejemplo. Y así que en algunas zonas no les haya llegado, tal vez fue porque esté obstruido, pero actualmente la distribución se está haciendo normal. Por decir, en el caso del tanque de Sabaneta, quiero decir, ese tanque se distribuye todos los días de la misma manera, un día para la parte norte del bulevar y otro día para la parte sur del bulevar, porque no nos da para más. A él solo tiene de entrada un tubo de ocho y con eso se logra llenar y repartir, llenar y repartir. ¿El caudal está en buenas condiciones? El caudal ahorita está en buenas condiciones, sí. Estamos trabajando con las instalaciones provisionales porque ETA y OTA nos dejó destruido el sistema. Entonces lo hemos habilitado de forma provisional, pero sí nos está trabajando bien hasta ahorita. Personal de aguas, no andamos quitando bombas, el problema es que no tenemos la capacidad de personal y la capacidad de, ¿cómo decir?, la ayuda de la justicia. O sea que para quitar una bomba tiene que quitarse la bomba, aplicarle la ley de la multa que va a pagar y decomisarle esa bomba, la va a perder el dueño. ¿Pero hay conocimiento de eso? Sí, hay conocimiento. Bueno, la persona que tiene experiencia con que vaya por una cuadra sabe que en la otra esquina hay una bomba prendida y se nota fácil. Con el bajón que tienen las demás aguas de la colonia, ahí se nota que hay una bomba antes, por eso no le llega agua a él. Si eso está pasando en alguna casa que no le llega agua, es porque antes hay una bomba prendida. El vecino, si tiene bomba, debe ser considerado prenderla, llenar y apagarla, porque lo que pasa es que el que tiene a veces le vale dejarla prendida y que los demás no agarren y esa es una de las desconsideraciones que hay, porque las han puesto malas. La bomba es para subir de la pila al rotoplaz arriba para que después el agua baje por gravedad, pero las han puesto directas al tubo, está mal o así, está mal instalada. De esa manera lo han permitido, yo no lo he dicho que se haga así, pero cuando yo llegué al sistema ya estaban las bombas, yo creo que la gente no ha comprado más bombas. Afortunadamente para mí, el 2020 no hubo verano, más bien nos azotó esta tormenta tropical. Si nosotros, en el caso donde yo estuve, fueron pocos los días que estuvimos con agua escasa, que ya fue ahorita en los últimos días de octubre que se nos bajó bastante el agua y ahorita que tuvimos este problema, que no teníamos paso por los tubos, ya también se nos puso grave la situación, pero trabajamos hasta en horas nocturnas y pudimos salir adelante con esto. Erick Francisco Llanes, en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales. Regresamos a Estudios Centrales.